Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdos Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en FallenTech Y como veis estoy destruyendo todo esto Porque hoy se viene reformita, ¿vale? Hoy se viene reformita Sé que ninguno de vosotros se lo esperaba Pero bueno, yo creo que ya lo dije Lo que voy a estar haciendo a partir de ahora Como ya estoy chetado, ya tengo los generadores prácticamente a full Y ya el mana no lo necesito Lo único que quiero ahora mismo es oro Y bueno, con las esmeraldas yo creo que yo voy a ir tirando Y lo que pasa es que antes he estado hablando con un seguidor Que lo que quiere es ir hacia... Bueno, es que quiere que yo visite mi isla y tal Y bueno, voy a estar pues eso Organizando un poco esto para el siguiente vídeo ya empezar a hacer cositas Entonces mi intención hoy la verdad es que no sé cuál es Sinceramente, lo que voy a hacer va a ser destruir un poco la isla Es decir, todo el césped quitarlo Esa sería mi intención Lo que pasa es que voy a requerir de... No sé, no sé cómo voy a quitar el césped Me gustaría no quitar la granja de esmeraldas para quitar el césped Porque, o sea, debajo de los ores de esmeralda hay tierra Y esa tierra la quiero quitar también, ¿sabes? Pero lo que pasa es que, claro, ¿cómo quito esa tierra, no? De momento vamos a ordenar un poco los cofres Bueno, vamos a ordenar, vamos a mover un poco de sitio los cofres Los voy a dejar flotando los cofres Y luego voy a quitar el césped, ¿vale? Como he visto este mármol y tal El chaval este va a aceptar mi invitación Le he vuelto a enviar, pero bueno Estas granjas las hicimos en el anterior episodio No producen demasiado, pero básicamente porque tengo que estar al lado Para que estén produciendo, para que el spawner funcione Así que, bueno, no producen demasiado Pero, bueno, tampoco esperaba conseguir de vuelta todo el dinero que me he gastado, sinceramente Así que, a ver Jolín, vamos a subir por aquí Vamos a... a ver Estoy buscando... me gustaría una pala Una pala, una pala No tengo palas Tengo diamantes Vamos a coger por aquí un diamante y... no, es que palas no... En los kits no te dan palas Pues estaría... no estaría mal, eh, que te digan palas Voy a tener que comprar madera, en serio En plan, no tengo nada de madera Pues nada Barra shop Glocks Vamos a comprar aquí uno de madera Y lo que vamos a hacer va a ser una pala chetada, ¿vale? Vamos a hacernos aquí una pala en condiciones Eh... yo estoy flipando En teoría le he enviado al... al suscriptor este Una invitación para que me acepte Pero no sé por qué no... no me está aceptando, tío Yo estoy flipando, te lo digo así, eh Eh... pero bueno Vamos a buscar por aquí Eh, eh, eh Siltouch Eh... un... o sea, hay más de uno Voy a comprar uno porque me parece una tontería tener más de uno Una... gasta de... Bueno, un gasto de... De... pues eso de... De recursos un poco tonta Vale, vamos a hacer barra ench Perfecto Ahí estamos, barra shop Vamos a... que quiero comprar... a ver Vamos a comprar por aquí... Pues venga, eficiencia Nivel 4 porque a partir de nivel 5 o nivel 6 Eh... nos piden como un rango de skycoat o algo así Que la verdad no lo tengo Así que nada Pues bueno Voy a estar comprando esto y mejorando mi pala Así que en cuanto termine Eh... os lo enseño Atención, eh gente Atención Atención a lo que... Ahí estamos Ahí estamos Para eficiencia 10 Un breaking 10 Eh... Siltouch 1 No necesito más Para... eh... Terraformar un poco mi isla Eh... Vale Y quiero ser como vos en el skylock Pero no tengo la auto manier Porque nadie me ayuda Eh... Bueno Vamos a... a ver Jolín Eh... Es que antes me ha dicho que... Que le gustan mucho mis vídeos Y por eso he puesto esto de gracias bro Vamos a enviarle TPA Y rápido Antes de que lo acepte A ver si me da tiempo Vamos a coger aquí... Voy a cogerlo todo por si acaso Venga Voy a cogerlo todo Por si luego me animo y quiero darlo todo Los Emerald Origins Algunos dirán No, no los des Bueno Me da igual ¿Sabes? O sea Si los quiero dar los doy Entonces venga Vamos a minar por aquí Ahí estamos Venga Vamos a recoger aquí toda la tierra Y pues eso Me gustaría transformar mi isla Un poco en... En algo bonito ¿Vale? Eh... Porque ya es que Jugar en este servidor Si no ya no tiene lógica En plan Subir niveles por subir Pues no... No le encuentro la gracia Y yo creo que la gracia del servidor ahora Está en construir Y hacerte una isla Bastante... Bastante chula ¿Vale? Entonces seguramente No... O sea Ahora mismo Tengo bastante claro Que tono le voy a dar a la isla Pero no os lo quiero decir Para dejaros un poco Con el hype Para el siguiente episodio Eh... Manda de nuevo Eh... No puedo... No puedo mandarlo de nuevo O sea A ver Eh... Voy a decírselo por aquí Eh... Sigue en pie El... Que te... En pie A que no me deja poner Acentos Es verdad O sea Si alguna vez Veis que no pongo Algo con acentos Porque... Porque el servidor No deja poner acentos Tío No sé por qué Pero bueno Eh... A ver... Eh... Brunrax Que me pide aquí Entrar a mi isla Madre mía Sé que está siendo random Esto No sé si lo voy a ponerlo En el vídeo Pero bueno Si tiene algo que ver Con el vídeo Pues sí Tal vez el vídeo Se vuelve aquí Hablando con suscriptores ¿Sabes? Si lo tal Lo único que quería hacer Para este vídeo Era terraformar esto Porque quería ponerme en serio Para el siguiente episodio Bueno en serio Voy a hacer pequeñas cosas Como subo vídeo diario Eh... Bueno de parentech no Pero subo vídeo diario De skyblock Pues tampoco puedo hacer aquí Un avance de 400 horas En un vídeo ¿Sabes? Excepto los de lifeboat Que son un poco Los más currados Los de parentech Pues son como un poco más suaves Depende del vídeo también Eh... Pero... Pero bueno Si hay algún vídeo así Como este Que sea así más En plan tranquis Hablando y tal Pues ya sabéis ¿Vale? Es porque tampoco quiero Aquí ponerme a jugar 4 horas al día Para sacaros aquí Vídeo diario Porque si no Me voy a volver loco En primer... Ah vale Ahí está Acepto Primero que no tengo el tiempo A ver Eh... Este jugador me ha dicho antes Que por culpa de que no tiene autominers Pues no puede avanzar en la isla Y... Vale Vamos a hacer una cosa Tiene una cosa de estas para donar Me ha copiado La verdad las cosas como son Vamos a tirarle esto A ver que... Que tal Bueno... Como... Bueno... No ha tardado ni 5 segundos eh Y yo... Vamos a tirar esto también A ver que tal Uy se lo ha tragado la tolva a ti Se lo está tragando la tolva eh No se... Eh... Te imaginas que no lo ha visto y... Le estoy tirando aquí cosas y no se ha enterado Bueno, da igual Eh... Resigned Alarm Se llama Eh... Pues nada No puedo hacer este parkour en serio Pues... Amigos Sos el mejor Vaya Vaya sabes En plan como... Decepcionado Como... Como si quisiera algo a cambio Jejeje Voy a decir... Jejeje Y voy a decirle Pues nada Comparte... Comparte el canal Jejeje Ya sabéis Gente Compartid el canal Y haré más vídeos así Dando cosas a suscriptores También os pido Que a raíz de este vídeo Pues no me... No me lo pidáis Cada vez que me veáis dentro del chat Porque lo que voy a hacer Va a ser ignoraros ¿Vale? Eh... Solo yo... Solo os digo eso Entonces... Brunrax Eh... Me dice Etlux Te amo Gente Tenéis un poco... Estáis un poco pirados Eh... Yo... Yo os digo eso En plan... No sé por qué me ibais a amar Si... Si lo único que sabéis de mí Es cómo es mi voz Y ya está Y más o menos Porque el micro este Me la modifica Como todos los micros Eh... Así que... No sé Allá vosotros Vale... Eh... No sé No estoy acostumbrado A que me hagan halagos La verdad Vamos a... Iba a hacer barra is go Pero me calmo Eh... No sé dónde está Brunrax La verdad Estaría guay que... Que se tepeara a mí Ah... Ah, vale Vale, vale Lo tengo... Oh, joder El tío este con traje Es Brunrax, tío Yo pensaba que era el amigo De este Resignet Alarm Que supongo que sí que lo es Pero además Es Brunrax en sí O sea, no lo había visto Hasta el momento Es... Es el... Madre mía A ver, vamos a hacerle un favor Y es... Emerald... Eh... Brunrax Por favor, te puedes girar Eh... ¿Estás ahí? Toma Toma, para ti Emerald Torex Lo podría trolear Y que fuera de mentira Pero... Y... ¿Por qué coño está mirando Hacia otro lado? Por la cara Y... Venga, va Resignet Alarm Eh... Le estoy golpeando Para ver si se vuelve a reconectar Brunrax Como el... Como le robes el... El Emerald Torex En... A Resignet Alarm Eh... O sea Atrévete a comentar ¿Sabes? No Eh, eh Eh... Brunrax Vale Venga Ahí estamos Va Voy a decirles que posen Para la miniatura Venga, vamos a posar Para la miniatura Gente Madre mía Entre que estoy súper cansado Y estos dos Hacen lo que les da la gana Esto está siendo un infierno Lo que quiero es que uno Eh... Estoy escribiendo en mayúscula Ya porque Porque me estoy poniendo No, 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 tío Quería... Jolín Quiero hacer la miniatura Que uno tenga El Autominer en la mano Y el otro El Emerald Origin Y luego poner en el título Dono cosas a suscriptores Y tirarme las flores a mí mismo A ver Uno tiene el Emerald Origin Y el otro también Eh... Venga Todos juntos Bueno, da igual Ya pillaré el frame exacto Da igual A ver ¿Te vienes? A ver, a ver, a ver Este, este, este Este frame es... Buah Perfecto Luego lo pillo del vídeo Y miniatura Madre mía Eh... Voy a decirles que perfecto Bueno Pues... Es un poco random Yo la verdad es que Quería Aplanar eso O sea, quitar la tierra de... Ahí va ¿Por qué he quitado el fullscreen? No... No tiene sentido Eh... Yo lo que quería era... ¿Qué pasa? No tengo más Me han tirado armadura antes Eh... Es lo que quiero decir Antes me han tirado una armadura Que no lo habréis visto Porque habré hecho un corte seguramente Es que me han tirado una armadura Y... Pues nada Voy a tirarle estos 6 autominers a Brunrax Eres Eh... ¿Los has cogido tú? ¿Los ha cogido Brunrax o los ha cogido el otro? Brunrax, eh No me seas Brunrax No me seas Ahí estamos Muchas gracias Bueno, a saber si le has tirado los 6 ¿Sabes? Que... Que conociendo a la gente Capaz que le ha tirado solo 2 ¿Sabes? Y... A ver Voy a preguntarle si tiene 6 Eh... Y ahora sí gringo, tío Es un gringo que no sabe español Bueno Eh... Pues nada Festing ¿Cómo se llama? Ah no Testing No sé qué Porque no se ve Eh... Testing tie Bueno Brunrax le acaba de tirar Otros autominers, eh Yo solo digo que... Aquí... Hola Edlux Soy Sub Lauti Rock Team Eh... Lauti Rock Team Un saludo para ti Ya que estamos aquí Haciendo el tonto Perdiendo... Bueno, haciendo el tonto no Pero... Eh... Yo qué sé Hablando con suscriptores En un vídeo Pues... Hola Un saludo para ti Un saludo para... Para Brunrax Un saludo para Testing Y un saludo para... No me acuerdo ¿Cómo se llamaba el otro? Tío Bueno, un saludo para ti Ya sabes quién eres Eh... Me he puesto la armadura Porque me hacía ilusión De vez en que me la he regalado Un sub Pues me la equipo Eh... Como veis Esto sigue produciendo Así que nada Le he enviado TPA Para ver... Oh, qué susto Hola Eh... Lauti Rock Team Me ha dicho que me quería dar algo Pero no sé Eh... Jolín Tiene una naranja de... Con spawner Eh... Eh... Voy a enviarle Barra M-E-S E-M-S-G Que significa message Son... Es como un diminutivo No sé hablar hoy Y es para Hablarle Directamente Hola, bro Eh... Sí Eh... Gracias Joder Es que No sé Estoy aquí medio nervioso Tío Gracias Entre que estoy aquí O estés ando Pues estoy súper cansado Gente Yo Duermo muy poco Y Estoy aquí Con estos Que me están metiendo caña Muchas gracias Muchas gracias No, de verdad Se agradece mucho La gente que dice Que le gustan mis vídeos Y luego no comparte Son... Son las mejores Es broma Eh... Es broma Es broma Eh... Te venden las elitras Hostia Vale ¿Cuánto pides? Eh... Estoy flipando Porque está... Está poniendo carteles Y yo pensaba que esta isla Estaba hecha con Carpets Eh... ¿Qué pone ahí? Sí No agarrar pringao Pero bueno Pero bueno ¿Cómo que pringao? Encima que lo cojo Lo cojo Para que tú tengas Tío Y me llama pringao ¿Cuánto me pide? Ahí El tío se ha quedado flipando En plan Bro Eh... A ver ¿Qué quiere? O sea Me estaba pidiendo Que si le podía comprar Comada Hola En plan Me encanta el igual Es un... Es un... Interrogación Me dice que sí Vale Bueno Es un superprecio O sea Yo solo le digo Hace el comando Barra Aj Se Eh... A ver Eh... Y... A ver Joder Y me dices la ip Ahí está No sé si es id Bueno da igual Eh... Vale Sí Voy a decirle que sí Que ponga lo de barra aj Aunque en teoría Seguramente ya lo habrá leído Por el chat Pero bueno Venga lauti Venga Madre mía Unas elitras sacamos Aquí tú Iremos chetado No lo siguiente O sea Esto es Alguien me deja picar En su isla Dice Delaxus Delaxus es como un poco random Porque el tío Entró en el servidor de Discord Se fue Luego volvió a entrar Yo no... No sé tío La gente no sé por qué hace eso Podéis silenciar el grupo de Discord Eh... No hay ningún problema Yo solo digo eso Un saludo para Delaxus también Ya dispuestos a dar saludos Madre mía Vamos a... Comprar He hecho lo del barra info Porque sé que es suscriptor y tal Pero es que no me puedo fijar Y las elitras en plan Te dejan volar permanentemente O solo son para planear Y ya está Bueno, son infinitas Eso ya lo suponía Eh... Pero a ver Voy a preguntarles Y voy a preguntarle Eh... ¿Para qué sirven Las elitras? Las elitras Bueno, la verdad es que acabo de ver la pregunta Y me parezco ronto En plan Que no sé para qué sirven las elitras Sí que lo sé Pero se sirven para planear Pero no sé si sirven para algo más En este No sé cuánto Es que me gusta el sonido Y encima Para planear Ah, vale Bueno, pues No sé Pensaba que iba a tener Algo más En plan que podría volar Como en creativo o algo Ya veo que me acaban de robar aquí Me acaban de Me acaban de cobrar aquí 8 millones por unas elitras No, yo creo que son más chungas De conseguir, eh Que 8 millones Pero bueno Si me han estafado Me lo decís Y para el siguiente vídeo Lo baneo Es broma, es broma Si me ha estafado Bien hecho Me ha estafado Ya está Muy bien Vale Voy a decir que gracias Y... Bueno Ok Gracias ¿Y qué más dices? Madre mía En el vídeo Vamos a Hacernos el tonto Aguanta Edlux Vamos a tirar un poco Para la izquierda Para que se piense Que voy a decir que no Y ahora sí Sí Vale, vale, vale Y ahora de repente Me dice Pues Te voy a dar algo Ok Bueno Soy adivino, gente Soy adivino Oye, ¿esto qué es? F por Roberto Pues no Madre mía Pero esto En plan Se te ha muerto El cerdo A ti Se te ha muerto ¿Qué me ha dado? Windows 10 Tag Y... Bueno, no voy a leer eso Madre mía Este servidor No... Joder Este servidor No me esperaba Que tuviera estas tags La verdad Muchas gracias Por las dos tags La verdad Se agradece Se agradece Me voy a volver a mi isla Y... Pues nada Ojo que me explica el lore La tumba es porque Me mataron Al cerdo Vale Súper insensible ¿Sabes? F Bueno Corte, gente Corte Voy a seguir hablando Pero corte Tío, como se puede alargar Tanto un vídeo Que yo quería hacer un vídeo De quitando la tierra Y que durara el vídeo 10 minutos solo Y estoy aquí Que ya llevo media hora Tío ¿Qué es esto? Estoy quitando aquí la tierra Las elitras de momento No las estoy usando He puesto todo lo que me habéis dado En un cofre aparte Porque quiero hacer una sala de baúles En plan Regalos de los subs Y bueno Dentro de la siguiente temporada Que no sé cuándo va a ser Los voy a perder Pero bueno Muchas gracias a todos los que me regaláis algo ¿Puedo quitar eso? Vamos a quitarlo Ahí estamos Me encanta este servidor Que rompas un bloque Y te lo dea automáticamente En el inventario Pero bueno O sea Pero bueno no Me encanta En fin Vamos a romper esto Vamos a hacer Tal que así Perfecto Me encanta la eficiencia 10 Que rompa tan fácilmente Lo que sí que no me termina de gustar Es que no hayan sonidos Tío Yo no entiendo los servidores Que no ponen sonidos Al tema romper bloques O sea Los ponen a A matar animales A como se queman Y a romper bloques No sé Me parece un poco A mí me gusta El sonidito De cuando rompes bloques La verdad O sea Es bastante relajante Y satisfactorio Sobre todo si tienes Una eficiencia 10 ¿No? Pero joven No sé Los servidores Últimamente Muchos Bueno Últimamente Tenemos siempre Los han quitado Y no entiendo El porqué La verdad Pero bueno Solo voy a quitar El césped Mármol Y otras cosas Los voy a dejar Por ahí flotando Venga Ahí estamos Ahí estamos Y esto es Un poco Mi nueva isla La gente La verdad Es que no me gustaba El anterior Y prefiero Prefiero todo Así flotante Porque ya que tengo Las elitras Pues vamos a hacerlo Todo flotante Y así Indovamos un poco ¿No? Para así Luego desbloquear La isla Y la gente Que no pueda salir De centro Es un poco La gracia Y yo creo Que está Bastante guay ¿Vale? Entonces Venga Vamos a Ahí estamos Minar por aquí A ver La tierra esta Es lo que os decía No sé Como narices La voy a quitar Porque no quiero quitar Los emerald origins ¿Sabes? Porque Quitarlos Significaría Volver a rehacer Todo Y me da Un palo Tremendo ¿Sabes? O sea Si Me da palo Hablar con los suscriptores O sea Hablar Madre mía Que feo Que feo Ha sonado Eso Tío Que feo Ha sonado Eso Hablar con los Suscriptores Me daba palo A ver Vamos a equiparnos Las elitras Y me voy a caer Un mes Vale Las elitras Sirven para planear Yo lo pregunto No para faltar El respeto Pero Yo puedo planear Y quitar Los bloques de tierra Madre mía No sé Que suma Más Dado las elitras Pero Solo por estos Solo Solo por esto Ya valen más De 8 millones Esto está clarísimo Gracias a él Ahora puedo ser Un vago de mierda Muchas gracias Vamos aquí Ahí va He quitado un autominer Tío Jolín Eh ¿Dónde va el autominer? A ver El plan era Era destruir Un poco La tierra No No Que no se resete Que no se resete Que no se resete Quiero quitarlo todo Antes de que se resete Quiero quitarlo todo Rápido Rápido Tres Dos Dos Un Bien 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 Pensaba que no llegaba a ti Uff Pues nada gente Fin del vídeo Porque se termina ya No tengo nada más No tengo nada más